Pilwi y Guaspán pidieron justicia y paz con una multitudinaria marcha. La feligresía católica del departamento de Chinandega desbordó las calles en la celebración de la gritería chiquita. Muestra de ello la encontramos en el parque central, con altares a la imagen de la Inmaculada Concepción de María, con una amplia participación de todo el pueblo. Todos unidos cantándole a nuestra Asunción de María, con esa fe cristiana, con esa fe mariana, para que Chinandega, para que Nicaragua siga en paz, que reine la paz en todos los corazones de los nicaragüenses y que Chinandega siga siendo siempre bendecida. No solamente un ratito, podamos ser hermanos, podamos compartir la alegría, sino que podamos vivir en paz. Hay que orar mucho por la paz de nuestro pueblo, para que vengan las bendiciones de Dios, es importante. Orgando por esa paz y esa tranquilidad que se promueve a través de la fe, a través de nuestra cultura, a través de nuestra tradición. El amor a Nicaragua, el amor a nuestra Madre Santísima, es un fervor mariano. En el rescate de las tradiciones, los asistentes recibieron la tradicional gorra, con obsequios muy típicos de la llamada gritería chiquita, que desbordó no solo el área central, sino también los barrios y comunidades de todo el área urbana y rural de nuestro departamento. Ya 71 años tenemos de celebrarla con fe, con devoción. En esta ocasión, el pueblo chinandegano se desbordó a compartir con nosotros en los diferentes altares que hemos preparado con amor, con devoción, las diferentes instituciones del Estado, desde nuestro gobierno central, desde el Instituto Nicaragüense de Turismo. ¿Cómo le ha pasado? Tremenda, ya llevo bastante recogido en la bolsa. ¿Qué le parece? ¿Mucho amor de parte de las familias nicaragüenses? Claro que sí. Mucho fervor de la gente aquí, gritándole a la Virgen, a la Asunción de María. ¿Qué le está pidiendo a la gente a la Virgen? Que reine la paz, que reine la paz en Nicaragua, que ya se termine todo esto y que venga la paz, que es lo que queremos todos, la paz en Nicaragua. Qué bonito, hoy es la celebración de la Asunción de María. Estamos sumamente contentos porque la población ha venido a ver a la Virgen, a solicitarle a la Virgen que haya paz, que haya armonía y que las familias puedan disfrutar de este momento alegre con la Virgen, la Inmaculada Concepción de María. Los tradicionales cánticos de la Virgen María, en esta área donde las diversas instituciones públicas compartieron sonrisa, alegría y entusiasmo, se suman a las rogativas por la paz, el amor, prosperidad y la tranquilidad para nuestra bella patria bendita de lagos y volcanes. Desde China, Dega, Jair Carrillo, Multinoticias.